Ya, dale. ¿Estamos listos? ¿Estás lista? Sin miedo, sin miedo. Las manos van a ir así, mira. Como que vas a intentar enfocarte en tu mente que vas a dar la vuelta. Dale. Uno, dos. Pero yo me tapo la nariz. No, es que para qué te la vas a tapar. No, dale, no tengas miedo. No tengas miedo, dale. Dale, uno, dos, tres. Toda abierta se tiró. Pero sí, te la diste bien. No la di, no. Sí, sí la diste. ¿Ah? Sí, solo que mucho abriste los pies, pero no se vio mal. Uno, dos, tres. Vaya, ve. Ah, pero no la miedo. Sí, aquí pone las nalgas. Me voy a acordar como dijo Echuga. Como él huele a las asientos. Ajá, ve. Ah, que la cabeza de patrón me es muy grata. No, ahí, 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 no. Conmigo igual cuando yo me puse aquí me puso las nalgas a mí. Papo, le voy a dar fuego. Dale pues. Tengo que intentar. Dale, Catarella. El que persevera alcanza. Uno, dos, tres. Uy, no pegó con la cabeza, Camila. No pegó con la cabeza. Dale pues. Mira, enseñarles como el impulso que tienen que agarrar. Preparate las puntitas aquí, mira. Ajá, ve. Uno, dos. Y mira los brazos, ve. Es que yo solo pongo. Dale. Uy, muy, muy. De lado, de lado se la da. Te puede golpear allá. Muy de lado. Date la recta. ¿Qué? Graba. Graba. Panda. Para un lado. ¡Quítate! Para un lado. Ahora. Mira, ve. Es que vos te la das de lado. Solo hice así, mira. Es que vos la haces así. Por eso tiras ahí. Es cuando estás pie. Solo así, mira. Sin mierda, que vos tenés miedo. Vamos, Camila. Me va a bajar para el sofá, pero no salgo. Dale, ve. Uno, dos, tres. Bien, Camila. Se la da mejor, va. Sí. Ya. Ya. Hoy intentamos sola. Usted sola ahora, sin el impulso de paterna. Mira, a ver, ponate aquí y lo que vas a hacer es... ¡Pum! Tu mismo y cinto te vas a llevar para atrás, pero las puntitas siempre aquí. Tírate de un solo y sin miedo. Dale, yo voy a estar aquí. ¡Uy! Catalea, ya vas a pegar ahí con la frente, mira. Dale, pues vos puedes, vos puedes, dale. Dale, 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 Catalea. Ponete más a la horita. Tú solo te vas a impulsar. Uno, dos, tres. Más o menos. Está bien, Camila. Está bien, Catalea. Siga intentando. ¿Estás llevando la vuelta, ya ves? ¡Ay, muchacha! Si tuvieras algo más alto, te saldría más fácil todavía. Le pongamos el paquito. Pero así tema para acá, así tema para acá. Las puntitas y no todas te vas a impulsar para atrás. ¡Uy! ¡Qué frío! ¡Sí, miedo! Yo voy a estar aquí por este golpear. ¡Eso! Eso, ya ves, ya ves. Así, dale, planchichar que te vas a dar bien. Y te quiero aprender también. No puedo estar para atrás, pues. Sí, puede. ¡Ay, Julio, cómo no va a poder! ¡Uno, dos, tres! Si está en el río, se ha criado. Sí, para adelante. A ver, yo está desconfionando. O para que le digamos, hágale, Julio, hágale. ¡No puedo! ¡Háganle! Es que está muy bien, está todo golpeando. Es que está muy pacha también, por eso da desconfianza. Las puntas me van a empezar a estallar sin miedo. Los brazos para atrás y las piernas para arriba. El instinto que quiere dar. ¡Ay, yo mucho estoy temblando, vos! ¡Mucho estoy moviendo esto! ¡Bien, Camila! Ya, en lo alto que sale, vos. Ya no alto si te sale, vos. Así que no hay una vez. Solo te puede dar algo el impulso aquí a vos. Para atrás. Ya no sale. Sí. Ya te sale, ya te sale, vos. ¡Dale! Bien, Camila. ¡Dale, Camila! ¡Estoy intentando! ¡Dale, Camila! ¡Dale, Camila! ¡Dale, Camila! ¡Dale, Camila! agarran mucho esfuerzo, así, flexionan así, y desde aquí vayan para atrás, pero no va, o sea, si tiramos así, no va a agarrar la discusa, tenerte, esto, esto, te va a tirar para allá, tengo que doblar las piernas, las rodillas, este estiro te va a tirar, y aquí vos lo dan la vuelta para atrás, dale, 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 eso, mira, para dar la vuelta más o menos, bien camino, eso te falta, flexionar, estirarte más o menos, ya te estás abriendo, dale, uno, dos, sin miedo, y tres, eso, que pido, ahora, si, está al lado, dale, uno, dos, y, tres, escoca Taleña, no te impulsas, solo te dejas caer, brincalnaste atrás, no te da un poquito de miedo desde el medio, ah no, ah no, ah no, no, ah no, no, cada vez que sale se lo busca, está haciendo' sí y y y impulsarte a brincar hacia atrás 1, 2 y 3 vaya o menos eso Camila con confianza porque si uno lo recomienda se tira mal como yo porque el impulso que hace atrás desde aquí ves Katy dale dale es que este tirado lo deja está grande es que si se da la vuelta pero tiene que agarrar más impulso porque no iba a dejar la frente vaya mira tenés que impulsarte uy julio ahora no hace más al centro vaya es que muy allá se tiró voy de regreso rápido sin poner los pies hace de cuenta que está hondo ve pues que frío que frío mucha si lo sigue intentando si el que persevera alcanza quien ha dejado este vaso aquí no sé no sé pero no tengo no sé pero no tengo no te vas a hacer así sino que así que te vas a hacer un delfín no te vas a hacer 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 uy que espaldazo y la posición de las manos así esto así va como un delfín porque aquí y los pies van a ir aquí vamos camila y camila cuidado camila espérese, espérese, espérese ya te caes dele, dele, dele con confianza pero no agarra el impulso y se va a golpear la frente porque no agarra el impulso la vuelta si se la da pero no agarra el impulso camila no agarra el impulso no agarra el impulso no agarra el impulso tal vez si se tirara de algo más alto le saliera a acabar pero está muy pacha para ponerle banco así como hicieron en Colombia si te pones acá y va a ir así los pies te atirá tu cuerpo tiene que ir aquí tus pies van aquí, mira así ve así ve como una ventillera bueno, pues va a hacer una ventillera uno, dos y tres cuidado huele patiana come al lado jajajajaja jajajajajaja ha que chiquito ah eh poné la cabeza ya me quedaron la nuca no sentada en la calle encima jajajaja esperame le falta un poquito oye mue ya 1, 2 y 3 Te falta la flexión a vos Es que solo se da la vuelta El brinco, eso Vaya Hoy se agarra más impulso Agarra el impulso, el impulso, el brinco para atrás Eso La fiesta ha sido muy productiva Vamos a jugar otra cosa, algo bonito Si quieres jugar, gris, vemos a la liga